El plato se llena ahora de ritmos latinos para dar la bienvenida a nuestro artista de hoy. Ender Thomas viene a presentarnos su primer disco, Johnny Presents Enders Thomas, un trabajo que ya es todo un éxito en Estados Unidos, México y Brasil y que según los expertos han clasificado dentro del género world music. Entre las influencias de este venezolano ha fincado en Miami, Luis Miguel o el gran Armando Manzanero. Y es que el romanticismo y las buenas composiciones son dos de sus características principales. Sin más, dejamos que conozcan a Ender Thomas y su primer single, Ritual de Amor. Que existen nuestra pasión, báilame sin parar, Vuelve esta tormenta en mi mar. Que te miren a mi sí, irradiando calor, Entrégate este ritual de amor. No, tu meneo vuelve loco a cualquiera, Traes la rumba en tus caderas, puro sabor. Ya no aguanto este deseo, es que la carne me obliga, Yo daría mi vida solo por ti, Enredarme entre tu cuerpo y tus labios invadir, Ni siquiera un momento, Serlo todo en tu sentir. Ríe, baila, suéltate el pelo, Todos quieren verte bailar, Tu hermosura enciende los sueños, Provoca ganas de amar, Pégate mucho más, La miel de tu veneno humedad. En tu trance por ti, Impregnado en tu olor, Haz de mí tu esclavo de amor. Tu meneo vuelve loco a cualquiera, Traes la rumba en tus caderas, Puro sabor. Ya no aguanto este deseo, Es que la carne me obliga, Yo daría mi vida solo por ti, Enredarme entre tu cuerpo y tus labios invadir, Ni siquiera un momento, Serlo todo en tu sentir. Ya no aguanto este deseo, Es que la carne me obliga, Yo daría hasta mi vida por tenerte a ti, Enredarme entre tu cuerpo y tus labios invadir, Ni siquiera un momento, Serlo todo en tu sentir. ¡Vamos!